¡Aquí estamos, señores y señores en Cocinos Argentinos! Como ya les dije, ahora arranca el programa con todo. En este lunes, ¿sabes que es el último lunes del año? Lunes 27, 11, 39, 32,9 grados, casi 33. Usted se tiene que quedar así. Saque, póngase el livianito de ropa, ponga ahí un piletón. Sí, ponga una palangana con las patas en remojo y a la fresca con el ventilador. ¡El short! Sí, un shortcito. Vamos a hacer ahora un mil hojas de verdura y para eso tenemos que ir formando las hojas. Por un lado, tenemos aquí en una sartén, vamos a poner un poquitito de aceite y vamos a empezar a saltear una mezclita de cebolla y pimiento colorado. Lógicamente, si vos tenés pimiento verde, amarillo o el que sea, o pura cebolla, o cebolla blanca como en este caso, o cualquier otro tipo de cebolla. El asunto es juntar en el día de hoy todos esos resabios de verdura que te fueron quedando y hacer de esto un plato muy rico y muy sustancioso. ¡Qué lindos colores! Sí, qué colores, viejo. ¿Cuánto hace que no hablamos de ese tema, eh? Lógicamente estamos en un impasse. Están de vacaciones, no, muchos. Así que hablaban de nutrición, che. Nos estamos preparando. ¿A qué nutrición? A más colores, mejor nutrición. ¿Sabes esos colores cómo me nutren el alma, viejo? Sí, señor. Ya volveremos, ya volveremos. Ahora, una salteadita así, muy suavecita. No es necesario que esto se dore para nada. Apenas que se tiernice. Para eso le puse un poquito de sal y estoy mezclando la verdurita. Una vez que esté más o menos tierna, la vamos a retirar y en esa misma sartén vamos a hacer una salsa blanca o bechamel con queso. No, mire, Juanito, usted guarde porque cuando yo vaya para allá le voy a decir en la cara el contenido de ese paquete. Y usted, usted no lo... Yo, usted que está del otro lado de la cámara, no lo va a poder entender. ¿Cómo se incendió? Ahora en la rotativa. ¿Qué pasa? Calabrese, ¿usted recibió regalitos? No. ¿No? ¿No lo regalaron? Por eso está enojado. No, de parte suya, nada. Por eso está enojado. De parte suya, absolutamente nada. Después viene el número porque yo... Imaginación, imaginación. No, no. ¿Le fue bien el número? ¿De qué número me habla? El número del regalo de su mujer, hombre. Detalle, Cala. Pero si no era detalle ni nada, viejo. Vas a ver cuando te lo cuente Juan Braceli. Es una locura este tipo, ¿eh? A nombre de mi señora. Querida Silvia, por favor disfruta de este regalo. Usted la ama, Silvia. Acuérdese de eso siempre, Cala. Por favor, por eso no la mato, por eso no la mato. Ahora voy con esta otra cacerola, esta otra sartengui, donde a fuego fuerte vamos a poner ahí un montonazo, así como verá usted, de acelgas y de espinacas también. Económico. Económico también, verdulería, bien lavaditas y aparte de lavadas, usted cuando las lave, las lava muy bien, por supuesto, y no las escurra demasiado, déjele un poquito el agua. De esa manera, con esa poca cantidad de agua que tiene, eso va a ser ya necesario para que se genere un vapor y se empiecen a tiernizar estas hojitas verdes. Sí, querido. No hace falta ponerle con agua abundante la acelga o la espinaca, porque si no se pierden todos los nutrientes. No, aparte que perdés un montón de tiempo esperando que hierva el agua y no es necesario porque son absolutamente lábiles, muy frágiles y con la misma humedad que tiene de haberlas enjuagado bien, de haberlas lavado bien, ya fíjate como ese volumen enorme se está achicando. Fíjate qué bellos colores, primero teníamos el cuadro de mis amores y ahora le sumamos el verde y tenemos ahí la bandera italiana. ¿Qué más que ve? El verde césped, Cala. ¿Cómo? El verde césped. El verde césped. El verde césped. Como el tuyo, Juan. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Usted conoce el jardín del señor? Claro, porque usted sí. Va a la casa de Juan. A mi casa no viene, solamente manda regalitos. Ah, ya lo voy a agarrar, Juanito. No, no pasa nada. Ya lo voy a agarrar. Tranquilo. Bueno, fíjate cómo va bajando ahí. Bueno, le voy a poner la tapita y vas a ver que en escasos segundos esto se va a achicar. Ya lo tiene. Esto lo voy a levantar, ya están tiernitos los pimientos colorados y la cebolla. Y en esta misma sartén, sin necesidad de limpiarla en absoluto, vamos a hacer la salsa blanca para después poder armar nuestro mil hojas. Aprovecha todos los sabores que quedan en la sartén. Por supuesto, querida. Realmente, una salsa blanca que ya de por sí va a tener el saborcito de la cebolla y del morrón. Va a quedar muy bueno. Ahora, la manteca, que no se queme, por favor. Y sobre la manteca, una vez que se derrite, le vamos a agregar más o menos y aproximadamente la misma cantidad de harina. Las mismas partes, no, iguales. La misma cantidad de supera ojo, por favor, y no se complique la vida. Entonces, cocinamos la harina con la manteca. Esto es importante para sacarle la posibilidad de gusto de harina cruda, que queda media fulera. Y usted dirá, pero todo esto que está cocinando, ¿a dónde va a ir a parar? Va a ir a parar adentro de un molde, junto con una salsa rápida y licuada, que vamos a hacer más luego, de tomates con cebollita de verdeo, y vamos a armar el mil hojas de las verduras, intercalándolas, por supuesto, y poniendo la salsa blanca fría, la salsa licuada de tomate fría. Claro, es como una especie de lasaña fría. Y después, sí, después vamos a bañar todo con un caldo que tiene disuelta una gelatina. Entonces me va a quedar todo armadito, porque la gelatina, cuando va al frío, se liga. Y de esa manera, entonces, va a quedar armadito, armadito, para presentar en la mesa. Ah, el fin de año. Exactamente, querido. Así que vamos con la salsita blanca. Ahí va. Ahí que se re... Bueno, ¿cómo la pasó a la fiesta? ¿Canabrese bien? La pasé muy tranquilo, la pasé muy bien, en familia, con los... Como ya lo comentamos ayer, lo que usted no estuvo ayer, sí estuvo en la terraza. Lo que pasa es que el calor lo trastornó. Ayer estuvimos ahí en la terraza, pero mirá. La pasamos lindo. Estaba bárbaro, un poquito de calor, te digo, ¿eh? Un poquitín de calor. Ahora, a todos aquellos que no nos hicieron compañía realmente, viejo, por favor, no se olviden. Los domingos estamos en... No, no, dejen solo. Pero, por favor, estamos junto a usted. Lo que pasa es que no es de once y media a una. No. No, es de catorce a quince, treinta, pero acuérdese. Después de adverso. Ahí está. Entonces, esa salsita blanca ya se hizo, fíjate que ya se liga, entonces ya la voy a ir retirando o directamente apagando el huevo. En un periquete la salsa blanca, ¿eh? Vamos a... Uy, mirá, 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 mirá. ¡Oh! Mirá, ya. Ya está, entonces, el tema de las espinacas y acelgas. Fíjate que era un montonazo. Y esto se achicó, se achicó, se achicó. Y está bueno, Carla, porque no perdió el color, ¿eh? Para nada. Ahora, después, ahora voy a apagar el fuego y después lo voy a picotear todo. Y por otro lado, acá tenemos una especie de, sí, llamémoslo así, vaporiera. Usted ya sabe, una común y silvestre, cacerola común y silvestre, con un poquitín, así, un culín de agua, y adentro le pone un colador. En este caso es un poquito más, parece un paragüita, pero es exactamente el mismo concepto. Una flor. Un colador adentro de una cacerolita que tiene un poquito de agua hirviendo. Y entonces, ahí vamos a poner unas pencas de acelga. Nosotros usamos, utilizamos las hojas de las espinacas y las hojas de la acelga. Ahora, las pencas, por favor, no me las tire para nada, son sabrosísimas. ¡No! El señor Juanito ha hecho unas milanesas buenísimas con las pencas. Las vamos a repetir, ¿eh? Sí, sí. De las pencas de acelga. Ahí está. Pero las pencas, esas sirven para una lasaña. Si vos querés hacer pencas rellenas, las pencas que vienen más, más gruesas, más anchitas. Ah. La parte más ancha, claro, sí. Exactamente. Yo la voy a picar, todos estos palitos, así como están, y los voy a poner a cocinar en vapor. El asunto es tiernizarlo para que después esto me sirva, fijate en el plato terminado, como toque final arriba de todo. Es integral su receta, ¿eh? Sí, va a quedar muy bien, va a quedar muy bien. Así que voy con la, ahí está, con la acelga, le voy a poner sal a todo. Un poco de sal a la salsa bechamel, un poco de sal a los pimientos y cebollas, un poco de sal a las espinacas. Bueno, voy a distribuir sal por todo lado. Ahora, esto lo tapamos para que se genere el efecto de vapor y vamos a seguir cocinando. Cuando nos volvamos a ver, te voy a mostrar el resto de las verduras, que tenemos ahí unos zucchinis y demás. Vamos a hacer esa salsa licuada riquísima y facilísima, con un buen aceite de oliva, con un poco de cebollita de verdeo. ¡Rico! Pero ahora le doy el pase a usted, Anita Cordobesa, adelante. Venga, 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 cala, vengan todos a ver esto, porque ya tengo todo listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar lo que te sobró del viernes a la noche, nochebuena, lo que te sobró, que seguramente lo comiste. Lo del 24 te sobró algo, lo comiste el 25. Del 25 te sobró algo, en este caso nos sobró mucho pan dulce. Estoy haciendo las encuestas acá en el canal y de 5 personas a 3 les sobró pan dulce. Siempre. Siempre te sobra, siempre, porque por ahí cuando ya llega la hora del pan dulce ya comiste tanto que no tendrá más aunque quieras. Así que vamos a hacer este budín de pan dulce, como el budín de pan el que se come durante todo el año, pero de pan dulce, ¿sí? Mira, acá tengo la porción de pan dulce que en realidad se seca bastante rápido. Esto, dos tajadas. Son más o menos 300 gramos de pan, ¿sí? Como si fuera el budín de pan, pero va a quedar bien rico, porque si a vos te gusta el budín de pan dulce con las frutas escarchadas o con las frutas secas o con chips de chocolate o sin nada, lo vas a poder aprovechar y el budín de pan te va a quedar des saborizado con eso, ¿sí? Entonces, deshacemos bien el pan, si está demasiado duro y no lo podés cortar con la mano, este está como si fuera tostado, como si lo hubiéramos tostado, ¿ves? Si está demasiado duro lo cortás con un cuchillo y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mojar con leche, ¿sí? Para 300 gramos de pan dulce le vamos a agregar 400 centímetros cúbicos de leche, leche común o leche descremada, da lo mismo en este caso. Tiene que estar fría, tibia. Ahora tiene que estar fría. Si vos tenés tiempo, a esto lo dejas remojando de una hora a dos horas, ¿sí? Si no tenés tanto tiempo, lo pones en una cacerolita a calentar y lo entibias, ¿sí? Entonces, esto así lo vamos a dejar remojando. Si podés dejarlo remojando adentro de la heladera está bien también. Ahí está. Y acá ya tengo la cacerolita. A ver, ¿está muy caliente? No, ahí está, perfecto. Tengo la cacerolita que está ya tibio, ¿sí? Entonces, en tibias, ves que le sale humito y vapor, digamos, y el pan dulce va a absorber la leche tibia, ¿sí? ¿Ves que ya queda como una pastita? Sí. Esto lo vamos a pasar al bowl, ahí va. Entonces, a mí no me gusta. ¿Vos, Juan, cuál pan dulce te gusta? Con muchas frutas. ¿Con qué frutas? A mí me gusta con frutas secas. A mí me gusta todo, con fantasía, con fantasía, sobre todo con fantasía. Está bien. Bueno, frutas abrellantadas. Está bueno, está bueno. A mí me gusta más con nueces y con almendras o con chips de chocolate. Ah, mirá vos. Este tiene de todo un poco. ¿Qué le vamos a agregar acá? Un toque de coñac o algún alcohol que tengas en la heladera. Borrachín. Un toque, exactamente. Un toque borrachín. Pero un poquitito para que le dé un poquitito de humedad y de sabor. Esto lo vamos mezclando. Ahí está. Lo que tiene de bueno este postre es que con lo que te sobró de Navidad, festejas Año Nuevo. Y si no tenés para hacer un postre diferente en Año Nuevo, podés aprovechar el pan dulce que te sobró de la noche buena tranquilamente. Ahí está. Entonces tenemos el pan dulce, lo remojamos con la leche, le agregamos el coñac y ahora le vamos a agregar los huevos. Cuatro huevos. Ahí está. Perfecto. Vamos a seguir mezclando. Y un poco de azúcar. Son cuatro huevos y ochenta gramos de azúcar no es tanto, porque el pan dulce justamente ya tiene bastante sabor dulce, ya tiene bastante azúcar. Entonces no es necesario agregarle tanto. Le vamos a poner el azúcar. Ochenta gramos de azúcar. Un par de cucharadas, son como unas diez cucharadas de azúcar. Diez cucharaditas de azúcar. Y un toque magistral que le vamos a dar va a ser un poquitito de leche condensada. Si tenés, esto va a quedar muy rico. Mirá, dos cucharadas de leche condensada. Si no tenés... Opcional es eso, ¿no? Exactamente, opcional. Y si también te sobró, por ejemplo, viste maní con chocolate que comes en la mesa dulce después de la cena, también en Navidad, en Nochebuena, le podés poner un poquito... ¿Y garrapiñadas? ¿Le puedo poner garrapiñadas? Por supuesto, por supuesto. Acá recicla y ponen lo que quieras. Mirá, acá me aparecieron chips de chocolate, yo le voy a poner un poquitito. Voy a aprovechar, si los tenés, los aprovechas y le pones... Hay que empezar el año con todo. Un ayudo. Exactamente. O no. Exactamente. Ahí está. Entonces, si abriste las puertas y de repente te habían guardado en un táper o en algún poco de pan dulce que ya estaba un poco viejo, hacete este budín, no dejes de hacerlo porque lo vas a aprovechar. Así no tiramos nada, no tiramos nada. Todo el país va a hacer ese budín. Exactamente, todo el país, que lo haga todo el país. Ahí está. Tenemos entonces esta mezcla lista. Si no es... A ver, no es necesario ponerle tanta leche. La leche con que cubra la cantidad de pan o de pan dulce que vos tenés va a alcanzar. Y los huevos también. No se te tiene que hacer una mezcla totalmente líquida para el pan dulce. ¿Cómo lo vamos a cocinar? Tengo acá una pudinera enmantecada. Llego Papá Noel. ¿Cómo anda, grida? Perfectamente, Cala. Todo bien. El Papá de la cocina. Bárbaro. No me empiece a chupar las medias. No le empiece, no le empiece porque no lo vas a poder ablandar. No le empiece, no le empiece porque no lo vas a poder ablandar. No le empiece, no le empiece porque no lo vas a poder ablandar. Hagas lo que hagas. Ya terminamos el año, terminemos el año bien, Cala. No, no, pero si usted, usted se mandó una. Usted no lo quiso terminar bien, díganme. Por favor, prosiga, doctora. Bueno, entonces, tenemos acá toda la mezcla de leche, pan dulce, lo pones en tibiar, le agregas un poquitito de coñac, azúcar, huevos y le puse unos chips de chocolate porque tenía. Y esto directamente vamos a tirarlo sobre la budinera caramelada. Mami. Este está, el budín, siempre que, el budín de pan siempre hay que cocinarlo a baño María, ¿sí? Bueno, si te animás a hacerlo a horno bajito, poniéndole, por ejemplo, como tengo acá, un papel aluminio, probablemente no se te seque. Ahí va, perfecto. Usted dice, arriba. Claro, exactamente. Este se lo pones arriba y esto lo llevas a baño María. Mira, 30, 40 minutos hasta que veas que la preparación no se mueve, ¿sí? Pero que no se te seque porque si alguna vez hiciste budín de pan, a mí me pasaba los primeros que hacían, se te seca el budín de pan y no hay cosa más fea. Y no está bueno, tenés que bajarlo con piña en el pecho o agua, mucha agua. No, entonces, 30, 40 minutos a horno medio hasta que no se mueva más y metas el cuchillito y salga seco pero se vea húmeda la preparación, ¿sí? Sí, acá tengo, mira, tengo acá para el baño María, tengo un repasador para que no se nos vaya a caer cuando lo llevemos. Acá le agregas agua y acá va. Y la tapé. Con el tapadito. Está buenísimo. O sea, nos aseguramos por todos los lados de que no se nos vaya a secar el budín. Muy bien. Entonces, se va al horno 30, 40 minutos. Gracias. Y usted se anima a hacer ahora una terminación, un glacé con chip de chocolate, algo así. Sí, para que quede lindo. Riquito, riquito. Y va a parecer como un postre comprado en año nuevo, te lo aseguro. Ajá. Parece un postre comprado y más si lo decorás lindo. Si lo decorás lindo con lo que tengas, te sobraron garrapiñadas, podés decorarlo con garrapiñadas. Perfecto. Mira, vamos, Cala, a desmoldarlo. Esta es una parte clave, diría Juan Brasel. Platillo. Esto es clave. Platillo. Esto es clave. No, pero la verdad es que hicimos un buen caramelo. Ay, Dios. A ver, a ver, vosotros a pie. Bajo perfecto, Cala. ¡Wow! Impecable, impecable. Brava, brava, brava. Bueno, bueno. Bueno, está. Explotó Córdoba, eh. Este todavía está tibio, pero frío. Mirá, así solo es un amor. Un golaje. Exactamente. ¿Qué tengo acá? Para hacer un baño blanco, que queda muy lindo, un glacé, como este pan dulce, que este es el comprado que nos sobró abierto, lo usás para hacer este budín de pan dulce. Tenemos acá bien el molde, podés hacerlo en budín o en flanera, si no tenés budinera, con la forma que quieras. Tenemos acá una clara de huevo, Cala. Sí. Y le vamos a agregar azúcar impalpable hasta que nos quede la textura que queremos para tirar encima del budín, ¿sí? Un glacé real. Ahí va. Este lo batimos. ¿Ves cómo se va armando? Enseguida es como que absorbe la clara. Buena preguntita. Exactamente. Que se vaya a subir el unitorco. Yo vi extraterrestres en mi vida. Ay, mi Dios mío. Che, que lo tiro. Dios mío. Usted es un extraterrestre. In the morgón. In the morgón. Mirá, Cala, queda perfecto tenés la clara. Le ponés un poquitito de jugo de limón y el azúcar impalpable. Mirá qué rápido. Mirá. Hasta que quede esta textura que se puede tirar y volcar, digamos, arriba del budín de pan dulce, ¿sí? Ahí está. Lo vamos a tirar. ¿Me alcanza una cucharita que la brecé? Sí, señora. Sí, señora. Así decoramos como queremos. Este glacé después se va a secar. Mirá, a ver que vaya cayendo así por el costado. Muy bien. A ver. Sí, haga figuritas. Figuritas está bueno, ¿no? Ponga, con amor y cariño, Maxi. Con amor y cariño para el Maxi. Pobrecito está enfermo, Maxi. ¿Qué le pasa? Y comió mucho en Navidad. Está chiste. Con el tomudín, ¿y qué quiere? Comió mucho en Navidad y la verdad que no sabemos cómo solucionarlo. Ahí está. Bueno, Cala, ¿quiere que le repase la receta de este budín de pan dulce? Bueno, ¿te sobró pan dulce? Dos tajadas gruesas, más o menos 300 gramos de pan dulce. Le vas a agregar 400 centímetros cúbicos de leche, lo entibias y le agregas 4 huevos y 80 gramos de azúcar. Muy bien. Y si tenés dos cucharaditas de leche condensada, lo cocinas 30-40 minutos al horno baño María, horno medio, hasta que quede firme la preparación. Mirá lo que es esto, Cala. Eso, ¿cómo hay que hacer para que se ponga más durito? Esto se endurece solo. ¿Al aire libre? Exactamente. ¿Al aire libre? Bueno, no lo saques afuera porque te lo van a comer los perros. No, no le va a dar tiempo. No lo saques afuera porque no... Pero lo dejas en la cocina y se te va... se va a endurecer solo esto, ¿sí? La mezcla de azúcar impalpable. Uy, con los chips de chocolate. Chips de chocolate. Acá lo que tengas, te sobró garrapiñada o maní con chocolate y se lo tirás encima también, Cala. Ahorramos. Es una barbaridad. No lo tires al pan dulce que te sobra, no lo tires porque sale difícil. Dígame una cosa, linda. ¿Y es capaz de cortar un pedacito, una tajadita? ¿Se puede? Porque no está frío del todo. Lo ideal, usted dice que es frío. No, pero está perfecto. Sí, bueno, hay que ver, hay que ver cómo queda. ¿Qué le gusta? ¿Tibio? A mí me gusta frío. Frío, frío. Sí, sí, sí. ¿Una tajadita como para calabrese? ¿O como para quién? Mirá. No, no, no. Usted ya conoce mi gusto, ¿vió? Como para calabrese. Acá, Aldi, ¿me alcanza un platito? Mirá, es increíble lo que tiene ahí, querida, en esa cabecita loca, ¿eh? Está buenísimo, mirá. Qué bárbaro, porque esto es un reciclado de algo que quedó de clavo de la Navidad y usted lo transforma en un postre brutal. Sí, además a todo, yo creo que en toda la Argentina te sobra un poco de pan dulce. Pero sí. Seguramente que te sobra un poco de pan dulce y queda espectacular. Es como el budín de pan, pero yo creo que queda más rico porque queda con el sabor del pan dulce y el sabor de lo que... Y súper esponjoso. Exactamente. ¿Qué le va a poner de arriba? Una salsita acá de caramelo. ¡Oh, bueno! Pero usted ya... Como para que no falte nada. Con razón, el Maxi está con una pataleta. Con razón, claro, pobrecito. Pero lo embucha, lo embucha. Mi papá hizo lechón, Cala, el 24 de la noche, por eso. ¿Y comió lechón? Comió lechón, Maxi, sí, comió lechón. Y después se comió dos o tres pedazos de budín y quedó así, pata para arriba. De budín, de chocolate, claro. Mirá, cuando vayas a salsear, esta es la salsa de caramelo, podés hacer un caramelo y si tenés un poquitito de glucosa, le agregás para que quede esta salsa. Y si no, vienen los tarritos comprados de salsa o con chocolate. Para salsear, fíjate que esté en el punto que quieras, que esté así, que caiga, y haces como movimiento, como zeta, digamos, y va así. ¡Uh! ¡Ah! ¡Mira el decoración! ¡Uy, te va! ¡Me va! ¡Impresionante! ¡Perfecto! ¡No le faltó nada! ¿Cómo va a empezar el año, eh? ¡Impresionante! Más cosas no le podemos poner, solamente saborearlo. Pero, escuchame, está lleno de almendras, está lleno de todo lo del pan dulce. Porque el pan dulce que me sobró tenía almendras justo. A ver, Cala. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Mirá, Juanito, vos si te portaste bien este año, te lo vamos a regalar. Por favor, por favor. Te lo vamos a regalar. Guardámelo, me quedaría toda la mañana comiéndolo. Bueno. Ahora me tengo que ir a lo del amigo. Yo no quiero estar presente en ese momento. ¿Qué tal, Cala? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Es un gusto trabajar con usted. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo tranquilo, ¿está tranquilo, no? Relajado. Salvo el paquete que me dejó en mi casa. Yo le quería hacer un regalo, yo le dije. Pero escúcheme una cosa, mi amor. Bueno, usted se debe haber confundido. Porque había un momento ahí en casa, estaba el arbolito, éramos cuatro gatos locos, los familiares, como te comentaba. La familia, la familia. La familia, hasta el perro, ¿no? Y el perro estaba inquieto. Estaba... El perro, es como que reconocía el olor, ¿víos? El regalito. Te puso muy nervioso. Al final repartimos todo, para mi papá, mi mamá, mi hermana, los chicos, etc. Y había un regalo ahí sin nombre, sin nada. Y entonces lo dejamos sin tocar. A raíz de ayer, que usted me dice que había mandado... Que salió a la luz, salió a la luz. Ayer a la tarde, voy y agarro el paquete... Como corresponde. Y lo sacudo, y digo, debe ser algo raro, porque tenía peso. Y era así. Y abrimos el paquete. No era para el perro. No era para el perro. ¿Para quién era, calabrese? Teóricamente por usted, era para mi mujer Silvia. Era para su mujer Silvia. ¿A quién se le ocurre mandar una torta helada adentro de un paquete? Pedazo de tontín. Estaba hecho un líquido. Era todo como un puchero. Sin telgopor, sin hielo seco. ¿Saben lo que era eso? Se derritió calabrese. Pero tenía que haber abierto en el momento, calabrese. Pero era a las 12 de la noche. Era el postre, calabrese, era el postre. Pero me hubiera avisado, mi viejo, me hubiera avisado. Por favor. Bueno, vamos con la receta, por favor. Lo que vamos a hacer es estas milanesas de berenjena rellenas, que son espectaculares. Me encantan. Ideales para los chicos, para que te coman verduras. Sí, sí, porque son como milanesas. Mirá, están acá, súper rebozadas, riquísimas, riquísimas calabrese. Sí, señor. Lo que hacemos es agarrar una berenjena, la pelamos, con el pelapapa. Siempre que decimos, cuando compras berenjena, es comprar bien chiquititas, que tienen menos semillas. Entonces, agarrás una cuchilla bien afilada, y lo que haces es cortar, ahí. Un centímetro. Un centímetro y medio, aproximadamente. Y lo que haces, y como hacemos con las carnes siempre, le haces un bolsillito. Ahí, en el medio, ahí está. Sin llegar al fondo, calabrese, ¿ves? Un bolsillito. Sin llegar, sin que se abra la... Ahí está, perfecto. Sin llegar al fondo. Y lo que hacemos, calabrese, es muy, muy fácil. Vamos a agarrar un poquito de sal. Ahí está, perfecto. Le ponemos un poquito de sal. Juanito, siempre cruda la berenjena. Siempre, siempre. Simplemente pelada. Exactamente, calabrese. Y lo que hacemos es, vamos a agarrar esta que tenemos acá. Vamos a colocarle jamón, jamón cocido. Ahí está. Ahora el fiambre que vos quieras. Una fetita de queso. Ahí está, le pone una sorpresita. Exactamente, perfecto. Y hacemos como una especie de sándwich de berenjena. Bien. Lo que hacemos acá, tenemos huevo, porque ahora lo vamos a apanar. Hace un apanado un poquito diferente. Lo que hacemos es un poquito de sal al huevo. Ahí está. Perfecto. Vamos a colocarle un poquito de perejil. Hierba que siempre utilizamos en el programa. Huevo batido con sal y perejil. Exactamente. Vamos a mezclar un poquito. Ahí. ¿Qué necesita? Dígame. Un tenedor. Muchas gracias. Ahí está. Tengo la mesa llena de cosas. Ahí un poquito de huevito con el perejil, calabrese. Y lo que hacemos es pasar, recuerdan, la berenjena, la abrimos sin llegar hasta el fondo, con una feta de jamón, una feta de queso y empanamos. Ahí le pasamos el huevo, sacamos el excedente de huevo, vamos a... Y esto va a hacer que selle bien nuestra hamburguesa. Sacamos el excedente. Perfecto. Vamos a dejarlo acá. Y lo que hacemos acá es que tenemos pan rallado para el apanado y le vamos a agregar avena. Esa avena instantánea. Vamos a darle... Pan rallado común con avena. Exactamente. Te va a quedar más crocante este apanado. Le ponemos una buena cantidad de avena. Yo veo las terminadas unas cositas negras. ¿Qué le puedo hacer? Porque vamos a utilizar semillas de sésamo negro que tenemos acá. Siempre decimos... Que vienen muy bien para la salud. Ahí está. Un par de semillas de sésamo negro. Tengo semillas de girasol. Ahí está. Vamos a colocarle... Hacemos un apanado bien, bien saludable, Calabrese. Un poco de semillas de girasol. Un poquito de sésamo blanco. Ahí está. Perfecto. Y lo que hacemos es con la mano mezclar todo el apanado. Te va a quedar un apanado diferente para salir del clásico pan rallado. Y bien, bien crocante. Entonces... Muy genial. Tenemos bien la mirada esa que le habíamos pasado por huevo. Y lo que hacemos es apanar bien. Calabrese. Cerramos bien. Sí. Ahí está. Perfecto. ¿Me repite la cantidad de cosas que le metió ahí? Aparte del pan rallado. Tenemos. Miren el campito. Tenemos pan rallado, el tradicional. Sí. Avena arrollada instantánea. Fina en este caso, pero puede ser también gruesa. Semillas de girasol. Semillas de sésamo blanco. Y semillas de sésamo negro. Buenísimo. Te va a quedar un apanado bien crocante. Y lo que hacemos es ahí sellar bien. Y vamos a dar un doble apanado. Un doble empasadita de huevo. Para que quede con más sabor. Calabrese. Siempre retira el excedente de huevo. Y vamos otra vez ahí al apanado. Tenemos una sartén caliente. Que ahora le vamos a colocar un poquito de aceite. Pero hágame otra. Porque una para usted y una para mí. Está buenísima escala para acompañar. ¿Así le parece? Para los chicos. Ahí. Ya tengo cortada. Tengo cortada. Ah, ¿tienes cortada? Sí, sí, sí. Tengo cortada. Tengo cortada. Entonces rellénela, viejo. Tengo cortada. Ahí. Le abre la hueve. La boquita. Le ponemos una fetita de jamón. Vamos con otra fetita de queso. Ahí está. Calabrese. Mirá. Bien, bien contundente. Con un buen relleno. ¿Sí? Buena, buena opción para los chicos. Y para los grandes también. Para mí, también, mi amor. Lo que hacemos es pasarla por huevo. Calabrese. Bien la parte plana, los costados. Sacamos el excedente de huevo. Vamos a el apanado que está buenísimo. Es súper, súper crocante y delicioso. ¿Usted la va a hacer en una fritura, Juanito? No la vamos a hacer en una fritura. ¿En qué la va a hacer? Vamos a cubrir la sartén con una capa de aceite. Y la vamos a dorar de ambos lados. Ah, o sea, poca cantidad de aceite. Poca cantidad de aceite. Vamos a hacer el dole apanado. Ahí está. Está muy buena esta opción para los chicos. O para una entradita. Una entradita. Y después vienen los aros de cebolla que son... Ay, como me gustan los aros de cebolla. Espectacular, Calabrese. ¿Saben que yo hacía kilómetros y kilómetros cuando era chico? Tenía una motoneta. Y me iba kilómetros y kilómetros a un boliche que hacían los aros de cebolla. ¿Un sidecar tenía? No, 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 una motoneta. Una motoneta. Después venía andando la motoneta con la panza llena. Me encanta. No sabe lo que era los aros de cebolla. Está buenísimo. Me encanta los aros de cebolla. Sartén bien caliente con una capa de aceite. Y lo que hacemos es muy fácil. Una vez que hicimos el dole apanado... Ahí Aldana ya le trajo unas cuantas ya. Bueno, pero mirá. Hacemos la que hicimos también. Mirá lo que son. Quedan buenísimas. Espectaculares. Bien gorditas, bien contundentes. Aceite caliente. Y lo que hacemos es colocar unas cuantas. Las podés acompañar con unos tomates con cassé. Con una salsita. Tranquilamente. Bien fresquito. Bien fresquita. Se doran de ambos lados. Y ya tenés estas berenjenas rellenas de jamón y queso. Es espectacular. Me pareció sensacional. Vamos a poner más. Buenísimo. ¿Por qué no se hacen unas cuantas? Me voy a hacer unas 250. Porque en un ratito me va a hacer los aros de cebolla. No se pierdan los aros de cebolla que son riquísimos. Son riquísimos como una entrada con una cervecita bien fresca. Espectacular. Muy bien. Yo también en un ratito tengo que hacer la salsa licuada. Una salsa express licuada para mis mil hojas de verduras. Después se viene Juan Braceli que tiene una invitada que con él es lo que hay. Va a ser una maravillosa. Magia, como siempre hace. Magia. Y unos heladitos de banana. ¿Vos viste lo que hace? Son, no, esos helados de banana son espectaculares. Calabés, ¿le puedo decir algo? Sí, dígame. ¿Sabes cuál fue uno de los mejores regalos de este año? ¿Cuál? Haberlo conocido. Ay, mi querido Lito. Vamos con Juan Braceli mientras le pego. ¡Un beso! ¡Mua!